hola y muy buenas a todos si se os repiente bienvenidos al canal bienvenidos a metro exodus el que ya sabéis que hay una maestro de 1500 likes que estáis cumpliendo de manera férrea y no voy a decir menos respondiendo bien y más dilación vámonos a ver qué tal que nos da la captura del puente elevadizo vamos a ver si vamos a necesitar mucha suerte vientos propicios no 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 es porque esto va a motor vale a todos a sus puestos le va del ancho vamos a hacer la mitad del trayecto y esperar entre los juncos hasta las 4 más o menos queremos llegar allí a primera hora de la mañana cuando la niebla es más espesa y todos están dormidos después de la plegaria matutina vale y como decía la serie la estáis apoyando muy férreamente o soledad como un montón pero que no detengamos ya sabéis mucho gracia hoy intentar retener el episodio doble perro fin de semana a veces complicados por cosas humanas y bueno se supone que deberíamos estar disfrazados de mercaderes para intentar bajar el puente si es el puesto de control o al menos lo era ahora es un altar más arriba más cerca de dios ya ves tú sin dios es una una luna agotante ahora distraeré a los guardias madre mía es curioso el pedacísimo de lugar donde nos vamos a tener que filtrar se supone que esta gente son de los peces con lo cual no deberían ser más personas intentaremos no matar no prometo nada recuerda sin matar duke que eres un poco sopla joder tío que forma estás no tío la aurora está alcanzando discreta menos el estaremos listos para jugar cuanto el 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 A combatir demonios Supongo que así llaman A los mutantes La pregunta es Bueno, con ballesta sí Buenas noches Así que hubiese preferido Casi morir Que la tremenda hostia que he dado Un kit superior de De AK solo para mí No lo voy a usar, no creo que me haga falta Me gustaría poder cerrar puertas Le daría un poco más de profundidad Al tema de sigilo Arrastrar calabres ya no pido tanto, pero Buenas noches Buenas noches No me gusta nada eso Vamos a esperar a ver si este tío se va Un tango peligroso El más peligroso es ese Aunque no sé si puedo salir El tema es esa antorcha O sea que si la pudiese romper De alguna más forma Exterior Cuatro ojos no ha regresado Cuatro ojos no ha regresado Yo he salvado a todos los antidos que tenéis por ahí A mí no me miréis Ah amigo Igual había Algún superviviente De los capullos Que no pudimos salvar Paladines tío Paladines Una lección ¿Qué tal esta? Duerme Pececillo Duerme Vale Parecía un lore Pero no Sencillamente es un libro Sin nada escrito Que ascensor más Propiciamente colocado Para que lo pueda tomar Sin que nadie se gire Cuando suene el ascensor Dios No matar Acuérdate No Ma No matar No matar Porque los cielos Viven Así El señor En su misericordia Y su sabiduría Ha elegido a uno de entre todos ellos Se responde al nombre de Silantus Y así habló ¿Qué tal? Estaré con vosotros Los propios Quedan Siempre y cuando Trash Quedan Ten vuestra devoción Y rechaceis la tecnología ¡Despátala! ¡Ya le he rechazado! ¡Ya le he rechazado! Corres 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 Lo he pasado mal Lo acabo de pasar Realmente mal Están muy chiflados Están muy chiflados Por encima de Dios Y más poderosos Que él Lo han rechazado Apágese Sex shop Es mucha gracia Porque hay cáncer De este sex shop Por todo Es la tentación De satanán Y su veneno Solo los que rejasen De electricidad Podrán Estar en el reino de Dios Con el dolor Que les permanezcan Infaculados En su condición Podrán pasar A través del pet Gloria al pet Gloria al pet Me impresionó de pet Una paliza A todos Sus madrid ¿Por qué? Me atraso De la vez De momento No la he mostrado Los ciudadanos Al sigue Tengo que pasar Detrás de todo De esta gente Al seque Mala Por favor DE mí Como que las fechas No se puede pasar mal Estamos en el aire para descargar El problema es que dejas esas puertas Tengo un mal presión Vamos a empezar Bien ¿Qué? Mira que eres feroz Mira, solo queremos Los chicos no dispararán Hemos sido delicados con tu frente Y Katia quiso venir por propia voluntad Vale, ¿me entiendes? Claro Primero matáis a los carniceros locales Y luego venís a por nosotros ¿Mataréis a los ancianos y a los niños? ¿O ya os habéis saciado? Es que los carniceros locales están matando Dejándose en Patia Dios castigará a vuestros pecados Pero mi responsabilidad es cuidarte Y ir de baño Buen chico Escuchad hermanos ¡Alto el fuego! ¿No me oís? ¡Excomulgaré a todo el que dispare! He hecho cuanto he cogido No disparéis Que el noticista vaya despacio Porque el puente está que se cae ¡No paréis! Vosotros tendréis que saltar Dejaos de aquí Nos dejarán pasar si no disparamos Y nos movemos de espacio Y no se detengan, repito, no se detengan ¡Cambio! Son cumplidas sin... ¡Vallos! ¡Partión! ¡Saltemos! Espero que cumpla su palabra Bueno, un trabajo bien hecho, ¿eh? Sí, 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 sí No sé por qué pensé que la cosa iba a salir mal, pero no ¡Adiós, Volga! Todos nos quedamos sin ver Una de las cosas que en un episodio que petó Apareció que fue en hospital de fantasmas Finalmente, los moradores del puente decidieron que no éramos demonios Y nos dejaron pasar Ana llevaba razón Invadimos su mundo y no tenemos derecho a destruirlo Por muy absurdo que nos parezca La electricidad es pecado ¿Acaso eso es peor que las mentiras que nos contaban en el metro? No ¿Que el mundo estaba muerto? ¿Que no había ningún lugar a donde ir? Todo el mundo en los túneles se creyó esa mentira piadosa Al menos, cuando lleguemos a Yamanthau Sabremos si esa mentira estaba justificada Pues hasta ahora no hemos visto ninguna señal de ocupación enemiga Que no... No creo que haya... El mundo no creo que se hayan ido en guerra Moscú... Bueno, Rusia... Lanzaría cohetes a todo el mundo también ¡Ey, waifu! ¡Ey! ¿Que ha sido esta habitación? ¡Que ha sido esta habitación! ¡Que ha sido esta habitación! ¡Que ha sido esta habitación! ¡Es bueno que hago! ¡Ah! Es mi... Ahora es que hemos resomplido Es... El bestiario Que guay El equipo, la gente, la idiota, la diosa, Sam, Estepan, Tokarev y las nuevas incorporaciones. La gente que hemos conocido, los michejos, humanimales, gamba macho, gamba hembra, había diferencias. El perro bueno, esto no es una criatura. Primero dorador, que es el pequeño, vasca de gas, cargador, ah vale, cargador de toque, baja de spartano y gas en su nocturna. Las armas que tengo, la asamble no la hemos conseguido aún. Y ya está, está guay, está guay el tener un pequeño bestiario que visitar cuando estás en estas cosas. Y como todo lo de este juego está muy bien ambientado, puedo dar un besito guay. Hiciste un gran trabajo allí, ya no estamos en casa, será mejor que todos actuemos como tú, con soltura. No es que queremos muchos humanos, así que espero que algún día podamos confiar en otros simplemente por el hecho de ser humanos. No lo podíamos hacer antes de las presiones. Te estoy aburriendo, perdón, hoy estoy en plan filosófico. No pasa nada, waifu. ¡Hey! ¡Hey! ¿Has visto mi nuevo taller? Diría que es digno de un rey. No te parece mi nueva mesa de trabajo. Todo está al alcance, pero al mismo tiempo hay mucho espacio. La mayoría de las cosas que encontrasteis fuera y que me trajisteis sirvieron para crear este taller. Así que, gracias. Todos tendremos que armar el ojo. Parece que nos espera un largo viaje y las cosas útiles como la opción del equipo nunca fueron los árboles. ¡Qué pena! Además, cuanto más nos alejemos de Moscú, más difícil será conseguirlas. Así que no olvides recoger todos los materiales que encuentres y que sean de utilidad. Hay tanto por hacer. Aún no he decidido dónde voy a trabajar en los trajes, pero tengo que hacerlo. Y pronto. Ya es hora de que arregle los puestos. ¡Hola! ¡Muy bien! Vale, Chris. Vamos a echar un cigarro. What the fuck? ¿Estás fumando un porro en una biblia? Este tabaco es muy fuerte. Me he puesto todo serio solo ya de... Bueno, tampoco es para tanto. Bueno, Chris. Enjoy tu porro, colega. Mira. Uf. Verás. Sois unos clientes. Tú. Coronel. Diuk. Gracias. Mira, qué guay. Todo lo que llevamos de comando se va viendo en el lugar. Vamos a tocar a la mejor habitación. ¡Coño, Estepán! ¡Arteon! ¡Entra y toma asiento! Esteban está dando un recital en directo. Espera, que ahora... ¡Arteon! ¿Te animas a tocar? ¡Vamos! ¡Coge la guitarra! Venga, Esteban. Te has intentado ligar una waifu, eh. ¡Vamos! 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 Gracias, Estepán. De nada. Los cejos son los. Perdona por preguntar, Katia, pero... El padre de Nastia está muerto. ¿Lo sabe Nastia? El padre de Nastia está delante de la madre. ¡Ey! Tengo que meter un caramelo en si así te agarró. Acción. El coronel te está esperando en el puente. Es una larga historia. ¿Qué pinta tenéis de...? Vamos, desembucha. Bueno, ahí estaba yo, sentado en una viga, mirando cómo Artión Olga zameaba debajo. Eres un mentiroso. Artión hizo todo el trabajo. Cierto. Pero no hace falta que interrumpáis mis mentiras. Fuisteis vosotros los que preguntasteis por el chaleco. Vale, me preocupa. Ven aquí, Artión. Aquí estoy, papi. ¿Puedo llamarte papi ya? He hablado con el Arca. Gracias a Tocaret. El decodificador ya funciona. Arca, respondan. Respondan, Arca. Cambio. Aquí, Arca. Y identifiquen, ¿eh? Cambio. Les habla el coronel Fiato Plasmérdico. Estoy al mando de una fuerza de operaciones especial. Hemos recibido su señal y nos dirigimos hacia allí. ¿Me reciben? Cambio. Sí, sí. Le oímos alto y claro. ¿Con quién hablo? ¿Cómo pediris vosotros? Comandante Ivánor. El jefe junto del departamento de comunicación. Un momento. Hacenme, comandante. Comprezo que es necesario un reconocimiento. ¿Qué enemigo? Lo entiendo, comandante. Y espero que pueda publicarle a la jefatura que mis hombres son fieles a su unión y que estarán a su entera disposición en cuanto lleguemos. Cambio. Gracias por la gran noticia. ¿Con cuántos hombres cuento? Mi pelotón está formado por los mejores efectivos de las fuerzas especiales. ¿Un pelotón? Ah, ya veo. Bien, eso es estupendo. Magnífico. Sí, no somos muchos, pero llevamos un mensaje extremadamente importante. Nos dirigimos a su posición desde el sector Alpha Gas Day. ¿Tienen constancia de la presencia de fuerzas enemigas en el camino? Gracias. Un momento, tengo que comprobarlo. La 6, Alpha dice... Por lo que veo, no se han reportado encuentros con el enemigo en la zona. Cortes. Lamento tener que poner fin a nuestra conversación. Pero deben saber que esperamos. Elaboraré un informe de inmediato. Seguro que el ministro de defensa está ansioso por recibir. Por eso, un gran honor, gracias. Solo tengo una pregunta más. ¿Cuál es la situación general allí, comandante? Por favor. Coronel, señor, ha de saber que eso es información confidencial. Pero, le entiendo. Estamos bien, no se preocupe. Bueno, nos vemos en el hacha. Cambio y corto. Al servicio del cuarto. Cambio y corto. ¿Qué intensito eres, eh? ¿Lo entiendes ahora, señor estéptico? Estoy tan emocionado que me tiemblan las manos. No puede ser. ¡El mismísimo ministro! ¡Esto es increíble! Por cierto, Artiop, deberías echarle un vistazo al mapa. Como puedes ver, nos dirigimos casi en línea recta hacia el complejo de Yamagutaba. Katia y Krest dicen que las vías están en buenas condiciones. ¡Exacto! ¡Ay, sorprendente! Teniendo en cuenta la gran cantidad de... Nos estamos acercando al búnker de Yamantá, el destino final de nuestro viaje. El contacto directo por radio con el búnker ha disipado todo resentimiento de Miller hacia mí por destruir nuestra vida anterior. Está impaciente por reunirse con el ministro de defensa, como le prometieron. Seguramente esa clase de cosas son importantes para un oficial de carrera. La gente normal, sin embargo, está menos interesada y se limita a las preguntas importantes. ¿Dónde están las fuerzas de ocupación? ¿Por qué solo hay desiertos y gente asilvestrada? ¿Qué le impide al gobierno reconstruir el país? ¿Qué han hecho durante los últimos 20 años? Miller cree que obtendremos todas las respuestas. También obtendrá su perdón, igual que Ana y yo. y juntos regresaremos a casa, al metro. Lo dudo, Artie. Lo dudo. Algo me dice que nos quedaremos por el monte viviendo la vida loca. Para tener el Head Wars, su madre sienta muy bien a la niña. Te vas a llevar una decisión, seguro. No sé lo que vamos a encontrar, ¿vale? No tiene buena pinta. Estás puntito, Artie. No tiene mucha calor aquí. Ponganse las máscaras. Pasajeros, hemos tenido que tapen y de bien. Sí, por supuesto. Malos castigo. Cambio de planes. Ahora iremos para la vecina. Esperen los a aquí o mi amigo. Y yo, ¿qué? Llevas soñando con llegar aquí tanto tiempo y ahora me abandonas? ¿Soy tu hija o no? Está bien. Ven con nosotros o nunca dejarás de darme la lanza. Sabia de misión. Germán, detenga la locomotora. Tengo muy mal presentimiento de todo esto. Pero muy mal presentimiento. Vamos, waifu. Queda la aurora de vuelta a la zona segura y esperen allí. Seguida. Gan tomará el mando en mi ausencia. Señor, sí, señor. Bien. Vamos. Sí, sí. Un saludo. Estatión 8-2-Q. Sí, sí. Sí. Esas. Queda. Tengo que ver cómo sería un millón de esa bomba. Yo creo que aquí es mega 10. ¿No? Yo siempre tenía tan bien que ya no te quiero. ¿Qué te quiero? Bueno, al para hacer más cada tibia de quien. ¿Qué tal? Tu gente No somos todos de la misma gente ya No somos los primeros que nos vamos a pasar por aquí Por lo que veo Alguien tenía razón Aquí venías desde todas las partes del país Así es ¿Con qué tal que había venido? Uy, cuánto tiempo perdido Ahora podremos venir Algo me dice que no Ya casi hemos llegado Quiero si lo he hecho Este lugar no me gusta Nunca debimos venir aquí Opino lo mismo que tú crees ¿Dónde está el comité de bienvenida? Era alfombra roja Ahí lo opimos ¿En casa? ¿Qué te parece? Vamos a ir Mirad Identifíquese Coronel Miller Dejo a informar al ministro de defensa ¿Y dónde están sus hombres, coronel? En el tren Es peligroso estar fuera Dígales que lleven el tren A la esclusa principal Para descontaminarlo Bienvenido al arca, coronel Continúe por el túnel Y tome el ascensor Le recibirán Sí, lo estás pensando Yo No hay No hay un buen final A esta historia No hay un buen final No hay nidos de agregadoras De patrullas No hay puestos dirigir a mano ¿Para qué iban a necesitarlo? Ni una bomba no se armole a destruir No te da mala espina, coronel ¿Los saltadores? ¿Te refieres? No sé por... Voy a bajar la música un poco más, tío Sí, señor Señor, sí, señor ¿Qué silencio? Tu acuerdo Sí, generalmente Si la cosa se pone fea Tendrás que fingir ¿Te has preparado el discurso? Informar al ministro No es ninguna broma Ah, dame un respiro Trabajé en él toda la noche ¿No crees que deberías decirle algo, artío? Sí Llevabas razón, artío Me equivocaba Gracias por no reírte Creo que ha sido un placer, Miller Aún me dice que va a ser la última de esta teoría Y os juro que estoy divagando totalmente, pero... La música, la atmósfera Voy a bajarla un poco más, tío Porque tapa mucho la voz Vale, ahora debería volver No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias Señor ministro Se presenta el comandante del pelotón de la Fuerza Conjunta de Operaciones Especiales de Moscú ¡Coronel Miller, a la orden! Me gustaría solicitar alojamiento temporal y suministros para mis hombres, puesto que viajan con nosotros mujeres y niños. Con todo, nuestros combatientes están en plena forma y listos para la acción. ¿Mujeres y niños? ¡Ja, ja! ¡Bien! Hacía tiempo que no teníamos... ¿Quién? ¡Eso es... ¡No! 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 ¡Ya! La transmisión de radio no ayudaba, taller. La transmisión de radio... ...no ayudaba. Opla pollas. Jejejeje. La transmisión de radio era como... Eh, sí, bueno, sí, soy el Comandante Wucheski, el primo hermano de Lenny. ¿Dónde está la waifu? Os parto la cara a todos. Como la toquéis. No se preocupe, todo irá bien. Mejor que bien. El ministro y el jefe del Estado Mayor le esperan para cenar. ¿Cenar? ¿Qué demonios me está tomando el pelo? ¿Por qué se quiere decir que la... Está hablando el doctor. ¿Dónde está el gobierno? Responda. Está aquí, coronel. Justo aquí. Sí, somos el gobierno que se merecen. Ni se te ocurra, hijo de puta, sois... Solo sois unos putos caníbales. Tienen pinta. Cálmese, o contraerá la ictericia. Y créame, a nadie le gusta el sabor amargo. La chica tendrá que esperar. Primero tenemos que someterla a pruebas. No me gusta la toquía. ¡Sóltame las manos, hijo de puta! Y te meteré esas pruebas por el culo. Hasta que las escopas... Cuida ese tono, jovencita. Haz como este joven. Se despertó hace tiempo. Pero escucha a la gente sabia sin interrumpir. ¡Cabrón! ¡Suelta! ¡Suéltame! Solo espera el momento. ¡No me toquéis a la waifu! Coronel, ahora cogerá la radio y le pedirá al resto de sus hombres que vengan aquí. Si no quiere, que sufra durante mucho tiempo antes de ser servida. ¿Me entiendes? No van a hacer igual. Solo puedes confiar en mí, soplapollas. Y yo que esperaba una conversación inteligente para varicar. Nos voy a matar a todos. Pero no pasa nada. Seguramente este amable joven nos será de ayuda. No se atreverá a contradecirme cuando acabemos con usted. Bueno, ha sido todo un placer. ¡Jaco! ¿Puedes empezar? ¡Te empataré aunque me cueste la vida! Tal vez sea así, coronel. Podría atragantarme con usted. Ahora tendrá... ¡Qué disculpa! ¡Venid aquí y os haré pedazos! ¡No quedará ninguno! ¡Debí haberlo hecho antes de la guerra! ¡No! ¡Sanquear! ¡Para la revista! ¡Así que comer! ¡Ahora nos sanquearemos! ¡Bien! ¡Fumilla! ¡Fumilla! ¡No! ¡Fumilla! ¡Fumilla! ¡Artyom! ¡Toma! ¡Corona el señor! ¡Creo que ya es el presidente! ¡Tenemos que acabar con todos! Me uno a la moción No me interesa Se queda aquí Venid, venid a por mi Encarga, García No, 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 no Un poco Me esta zona Teniendo en cuenta Que, bueno Solo me están haciendo las targadas De hecho me quedan asombradas De que se preocupa de esto Y que los enemigos Podían ser menos hígidos No, me dice un escopeta Habéis estado muy bien tener una Ah, va Si, grande Es un de cara se tope Garne, ¿en serio? Después de todas las bajas Que habéis tenido debajo Moradores de la mierda Gran trabajo ¿Qué, Millen? Como en el D6 Hasta el ascensor es igual Tenemos suerte de que sea así Puede que encontremos a Ana Pero el complejo es enorme Y como mucho tenemos 10 minutos Tendremos que separarnos Vale Ok 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 Me encantaría la escopeta buena Vamos a ver como se llama Me interesa mucho saber ¿Qué ha sucedido aquí? He tenido mucha suerte No terminar la construcción A tiempo Al final fue lo mejor Y pensar que estaba Super disgustado Por esa estúpida bonificación ¿Para qué necesita una bonificación? Un montón de cenizas Ahora lo hemos logrado Al final El gobierno no llegó Así que el complejo Y todas sus tiendas Son nuestros Se suponía que el búnker Iba a servir para salvar A un pueblo entero Y nosotros somos Los 1 o 2.000 El único problema Está en el tema De las tías Pero esperemos A que se disipe la reacción Y bajaremos a la montaña O emergemos de ella Menuda potra Al final del gobierno No ha venido por una razón La cosa es que Alguien ha robado Más del presupuesto Para las reservas de comida Que para la construcción Hemos conseguido construirlo Aunque tarde Pero las tiendas Están vacías Claro Los intendentes Son unos ladrones Y se lo merecían Pero al final Esos cabrones Estaban diciendo la verdad Los estantes Están vacíos Bueno Hay semillas y fastas Pero eso No nos dará Para un año O sea Básicamente Esta gente Se ha quedado Vivir aquí Y se han divertido Sin mujeres Sin niños Y sin comida Y se ha quedado Me parece que no tenéis algún entrenamiento militar Vamos a acabar con toda esta panda de hijos de puta Estaría bien conseguir una escopeta Recupera tus piezas y... Ahora debería tener aquí algo para que esta escopeta no dé tanta vergüenza, ¿verdad? Una culata de caza para mayor estabilidad Y una EUT Bueno, no es el mejor combo de escopeta posible Pero tengo bastantes balas de ella No Bueno, Miller A ver, si lo menos gilipollas Y esto no hubiese pasado Porque olía trampa desde el segundo uno Curioso EUT Ni se te ocurra pensar en morder nada de Kier Tío FBI Son como zombies, pero más idiotas Bastante más idiotas Es como AK-74 lo que trae aquí el colega Acción Reload Donde tenéis a mi señora Antes de que os parta la cara a todos Con que darme si no tenéis que estar tan bajos como para... Para hacer unos muertos de hambre No sé que he caído ahí Oh Una mira térmica Hola Gracias por... Lo que ibas de sencillo ¿Por qué cojones te han disparado a eso? Hola Hola Oh pobre pobrecita Confía Debo hacer falta Aunque la mitad no tenéis mis dientes ya Supongo que es uno de los mayores problemas que tenéis aquí La falta de pasta de dientes De nadar, tío Asco de gente, tío Esta peña se volvió toda loca Hola Tú merecías eso y más No, no, no No quiero saber Qué nivel Bueno No voy a terminar la frase, ¿vale? Os hacéis una idea Dos por uno Los amigos disparan tras de la cadera Por eso tiene esa precisión de mierda Lo que me gusta es que para hacer una fase lineal Como clásicamente en metro Tenemos varios micro recorridos Y lo siento que no estoy usando de sencillo Pero es que esta gente merece morir Y de un tiro en la cara Bueno, realmente de un tiro en el estómago O donde más les duele Pero Hay que economizar un poco la munición Dejadnos entrar A la mierda la radiación Ya han pasado más de un año Son forasteros No necesitamos ni compartir Dejad que lo echen a suerte Eso lo que sea La cosa es que tenemos comida Para varios meses Como duele Fiebre No puedo pensar Médicos O algo Fueron Que tenían campeones Deberían haber osado mejor Demasiado tarde ¡Cajar! La enfermedad de las vacas bocas Supongo La única razón Por la que la waifu no está muerta Porque habrá pillado ¡Jipi! ¿Qué hay ahí? Suerte que va a ser muy grande Estoy esperando que La corte Suerte Bueno Algún momento tenía que pasar Por eso me estoy yendo Tan pasadamente Para evitar estas cosas Pero no esperaba Una foto En mi cara Bueno Aquí hay suministros ¿Verdad? No ¡Pillazo! ¡Pillazo! ¡El lugar está repleto De esos Incentros! ¡El rastro de Ana! ¡Treslie! ¡Pillazo! ¡Pillazo! Oh! ¿Qué? ¿Podéis decirle lo que queráis? Pero el inicio De mochazos Que estoy metiendo En esta serie No lo hice creo En la vida Igual tenemos alguna Mónima de acá Dos veces no Una es culpa tuya O sea Dos Ya es mía Esto es el de seis Pero En la auténtica Y más completa De las nuevas Coronel Una ayudita No va No falta Open Sésame No es que me Estás un poco largo Hola Espejate Comida Lo está Lo está Lo está Lo está Lo está Muerto, ¿no? Vale, sí Joder No sé qué es esto Pero me gusta ¿Qué usa? ¿Balas de Kalashnikov? Sería un tonto si no llevase El refugio para ver si Podemos hacer algo con ella Curiosa arma Muy curiosa Ya hemos perdido un diario de eso Si no quiero perder más info ¡Ey! Ya te has escondido Que debe haber demasiado Aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí Poder no un oficial Ya han pasado un mes Desde que nos convertimos En ratas metidas En este agujero ¿Y qué hemos conseguido? Ni siquiera sabemos Si queda alguien vivo fuera Todas las antenas Quedan destruidas Y niveles de radiación Son tan altos Que es imposible regarlas De todos modos Aunque las antenas Estuviesen bien ¿Quién va a contactar con nosotros? Al fin y al cabo Los mandamases Nunca llegan a venir Parece que los obreros Tienen razón Deberíamos ponernos cómodos Ya que esto va para largo Esos idiotas del consejo Perdonarían a los obreros Si se les hubiese ocurrido Esta estupidez Pero ¿Por qué querían Hacer eso los oficiales? ¿Para poder atribuirlo Al decreto gubernamental Cuando empiecen a recortar Raciones otra vez? El doctor tiene razón Los técnicos de radio Estamos aquí por algo No solo salvaremos A nuestros compañeros Sino que también ayudaremos A miles de supervivientes Solo tenemos que arreglar Las antenas El problema es que los obreros Tenían Unas ideas Bastante distintas A las vuestras Compañero Bastante ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Detrás ¡Aaah! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Siempre hay alguien como tú! ¡Un héroe! ¡Nos salvarás a nadie! ¡Igual que los demás! ¡Para eso traje la idea de la waifu! ¡Quítate! ¡Si chifras! ¡No me mates! ¡Ahora! ¡No recuerdas lo que te dije! ¡Dáyme! 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 Estamos estos un poco en la mierda Esto es todo Nuestro equipo Hay un ascensor justo al final del pasillo que conduce al centro de Manco Vamos, pero no demasiado rápido Tengo que recuperar el aliento ¿No deberías coger tu equipo, Ana? No somos los primeros militares que estamos aquí No se puede hacer nada Les quedan cinco días como mucho A menos el doctor dice que puede darles algo para el dolor ¿Quién se habría imaginado que servirían para arreglar las antenas? Esos muchachos deberían haberme lo dicho Ya está, acabo de enviar el primer mensaje Lo lograron, los muchachos siguen vivos A Elodla incluso ha sonreído cuando se lo he dicho Al menos ahora sabrán que no murieron en vano O sea, básicamente los operarios de radio salieron Con toda redención No recibo ninguna noticia Dicen que todo es secreto También ponen guardias en la puerta, hay cabrones Ya, y me han eliminado de la lista de distribución de raciones especiales Vaya forma de compensar ese esfuerzo Esto es terrible, ¿cómo han podido sobrevivir todo este tiempo los demás? Solo han pasado dos semanas y no pienso más que en comida Los demás llevan meses recibiendo la misma razón Dos semanas más Se me están hinchando las piernas Los trabajadores dicen que bebo demasiado No tengo fuerzas Están aquí Nos han oído y han venido Si solo son refugiados Pero ahora han venido No tardaremos en recibir suministros No es demasiado tarde Ahora todo irá bien Obviamente los refugiados están en cuarentena Pero pronto podemos preguntarles algo He oído que la cuarentena va a durar más de lo esperado Puesto que traían algún virus También ha traído algunas raciones Nos han dado caldo de carne Por ahora Tampoco habríamos podido comer algo más sólido Qué gustazo Ha entrado el calor y sabor inolvidable No lo entiendo El segundo grupo de refugiados también ha traído suministros Pero solo carne Ni cenales ni nada También están en cuarentena El otro lleva aquí más de un mes No nos han dicho nada sobre la situación del país ni del gobierno ¿Por qué? Tengo que tener una conversación Me aguanta Parece que la cosa aún podía ir a peor Podríamos haber muerto antes Aquí casi nos devoran Ese cerdo es increíble Y pensar que antes era médico No importa Veremos qué pasa ahora Después de todo sobrevivimos No de momento Y se me da el tos que te dijo Ana Bueno chicos Pero la conclusión Quedará en el siguiente episodio Muchísimas gracias Si os dejes de hacerle más Si os dejes de hacerle más Suscríbete a los programas Y nos vemos cada día Recordad 1500 likes Y adiós culiadores Y recuerda Y recuerda Si quieres apoyar el canal Y además disfrutar de tus juegos más baratos Compra en G2A A través del link de la descripción Gracias